¡Ya cállense, pendejos! ¡Ah, que me faltaba! ¿Por qué no te callas tú, imbécil? ¿Por qué no bajas y me obligas, payaso? ¿Ah, sí? ¿Por qué no subes y me obligas a bajar, payaso? ¡Sí, voy a subir! ¡Pero a patearte las nalgas! ¡Sí, a ver si puedes, pendejo! ¡Sube a patearme el culo, si te atreves! ¡Usted cállese, viejo! ¡Oiga, cállese, señora! ¿Por qué no se regresa a la presa? ¡Váyanse a la mierda! ¡No, porque no hay un hilo de puta! ¡Su puta madre! ¡Oye, una disculpa! Sí, yo igual. Este es peor que nosotros. Sí, ya es nuestro enemigo.